Música Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy, como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro a través de la carta que nosotros leemos que Pablo envía a los romanos en el capítulo 6, 19 al 23. Nos dice, eran esclavos del pecado, nos dice el Señor hoy en este día. Hermanos, les hablo de una manera humana, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Si antes se entregaron sus miembros, haciendo los esclavos de la impureza y el libertinaje para hacer el mal, del mismo modo ofrezcan ahora a sus miembros al servicio de la justicia para que sean consagrados. Mientras eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres de la justicia y que sacaban en limpio. Resultados que ahora los avergüenzan porque acaban en la muerte. Pero ahora, libres del pecado y esclavos de Dios, su fruto es una consagración que desemboca en vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte. Mientras que el don de Dios por Cristo Jesús Señor nuestro es la vida eterna. Qué linda esta carta, qué hermoso este resumen, queridos hermanos, de un caminar de todo cristiano que toma en serio su vida cristiana. Él dice luego directamente, les hablo de una manera muy humana. Teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Añandego yarekoa lleva la ñan de debilidad. Yareko la ñan de pecado cuera. Pero sin embargo, dice, si ustedes antes entregaron sus miembros a la impureza, al libertinaje, a hacer el mal, etc. Ahora, que son de Jesucristo, ofrézcanse al bien. Ofrézcanse al Señor. Ahora, sobre todo, ofrézcanse a la justicia. Porque ustedes están libres del pecado, del hecho de que han sido bautizados en el Señor. Y son esclavos, en todo caso, ahora de Dios. Nuestra esclavitud ahora ya no es del pecado. No es una esclavitud del vicio, queridos hermanos. Con añandé, abad, es decir, servidor, esclavo de lo que Dios nos manda y de lo que Dios quiere. Pidamos esta gracia y esforcémonos sobre todo. Añandéjeguila cristiano penení. Seamos cristianos auténticos, cristianos que procuran vivir lo esencial y lo fundamental de la propuesta de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!